Realmente tuve muchísimas dificultades pensando en como rayos ejecutar este video, pero finalmente tuve una idea para esto. Así que, se que si tu estas viendo este video, esperas al igual que yo la pelicula de Five Nights at Freddy's y por eso andas buscando si ya salieron filtraciones nuevas. Pues en este video estaremos viendo detalles que seguramente no notaste o te hayas enterado sobre la pelicula de Five Nights at Freddy's y también teorizando un poquito de esto. Todo esto por las filtraciones y afirmaciones que han pasado en los últimos días. Así que ya empecemos de una vez con el video. En primera, empezamos con algo medianamente interesante. Y es que el actor Michael Sullivan hace un tiempo dijo que su rol no era ser un guardia de seguridad anterior al protagonista. Sin embargo, tiempo después, se reveló que la persona detrás de este rol terminó siendo el actor Jan Reinic, siendo un guardia de seguridad, el cual se puede especular que estuvo antes de Michael, pero presumiblemente este no logró sobrevivir las cinco noches. Probablemente veamos esto durante ciertas escenas de la pelicula, y si lo pensamos, tiene sentido. Primero, Michael podría trabajar en la heladería donde vimos al arco iris de chicas Magic Rainbow, sin embargo, este tras una pelea realmente agresiva, pudo haber sido despedido de su trabajo, lo cual lo obligaría a buscar empleo, terminando en Freddy's, justo tal como sucede durante los juegos. Así que muy probablemente veamos primero en la película un trasfondo más personal de Michael, como algo de la familia Afton. Probablemente también pueda existir una escena específica sobre noticieros enfocados en Fazbear's Pizza, ya que ya se han confirmado actores los cuales tienen el rol de reportero. Así que si gente, finalmente esto será canon. Cuando los youtubers Dauco, y los otros, fueron al set de filmación de la película junto a Scott, mencionaron cosas realmente geniales, como que existen muchas referencias a tanto los juegos y los libros dentro de la pizzería, lo cual me hace recordar muchísimo a la sala arcade de Security Breach donde existían muchísimas referencias a la franquicia. También se dice que existe utilería, la cual será vista como el Price Corner de FNAF 2, que de hecho, se dice que estos dos peluches de Freddy y Foxy son del set. Aunque se desconoce que otras cosas puedan haber. Eso sí, cosas como máquinas arcades y más cosas dentro de la pizzería, como la cocina, fueron recreadas, sin dudas algo simplemente maravilloso para los fanáticos, y sinceramente agradezco de todo corazón esto. Sin mencionar que se confirmo que existen escenas que se intercalan entre acción, como entre la historia, así que básicamente tendremos un poco de todo. Algo que puedo especular de esto último, es que estas escenas puedan ser algo como las novelas gráficas, donde en algunas viñetas van contando parte de la trama, mientras que en otras hay escenas de acción realmente geniales. Pero si lo que te interesa es solo de los animatrónicos, pues estos tendrán movimiento libre, así que no los veremos haciendo movimientos limitados en la película. También hay un botón del show stage, el cual probablemente haga lo mismo que en Help One Ted. Si esto pasa, estaré muy enojado si no cantan la canción de Freddy Fazbear's Pizza. Freddy Fazbear's Pizza, donde la fantasy necesita divertido. Freddy Fazbear's Pizza, Freddy Fazbear's Pizza. Freddy Fazbear's Pizza, Freddy Fazbear's Pizza. También Matthew Ligard, el actor de William Afton, durante la Mega con Orlando 2023, le contó algo realmente revelador a un fanático sobre ciertos detalles de su papel dentro de la película. Primero se menciona que William no va a tener un acento británico en la película, que a compilación de los juegos, el personaje si lo tiene, esto probablemente para no limitar al actor. También reveló que al menos para él, ya terminaron todas sus escenas y ya se grabaron. Y ya cuando parecía que no habría nada más que decir, Matthew le firmó su Funko Pobre Springtrap con la frase de Scrap Trap, a lo cual el fan le dijo que esa frase provenía del sexto juego de la franquicia, pero lo super interesante es que se dice que Matthew respondió diciendo que la primera película está basada en los primeros tres juegos. Así que probablemente no solamente veamos a Afton morir en el traje de Spring Bonnie, sino que también a este paso, probablemente en las otras dos futuras películas, puedan tomar los demás juegos para así tenerlo más cercano a una cronología de la historia de Five Nights at Freddy's. Esto ya no es un rumor, ya se ha confirmado que los animatrónicos tendrán actores de voz, siendo que Freddy, Chica, Bonnie, Foxy, La Marioneta, Balloon Boy, y Golden Freddy tendrán actores de voz. Sin dudas esto es algo simplemente maravilloso, y no puedo esperar a ver a estos personajes hablando. Especialmente a Golden Freddy, que simplemente es el personaje más importante en el lore. Aunque eso sí, los actores de voz de los juegos no les dan voces a los animatrónicos de la película. Aunque, ¿tú prefieres actores de voz nuevos o prefieres a los de los juegos? Leo tu opinión en los comentarios. Esto ya lo incluí como un breve extra, ya que les contaré una pequeña historia detrás de este video. Cuando estaba escribiendo el segundo guión de la película de FNAF, originalmente me basaría en solamente los clips exclusivos que me había mandado el usuario Kelian59 en Reddit sobre la fachada de fazbear antes que esta obviamente fuese destruida. Así es, tanto me tardé en hacer este video, y bueno, me gustaría incluir esto ya que encuentro gracioso las grabaciones que sucedieron con estos chicos, como esta obra maestra. También hay un video mostrando como los chicos, llegan a la pizzería con la canción de FNAF 1 de fondo, mientras hay muchísima emoción por esto. Ahora, dos datos random. En primera, el lugar donde se encontraba la pizzería es 3620 de la Ronde de R, Chalmete, la 70.043, Estados Unidos. Y otro es que los chicos pidieron una pizza con el nombre de Freddy Fazbear. Realmente existen otros detalles por ahí en la web, pero sinceramente creo que estos terminarían siendo de los más importantes ya que, se hablan de ciertas cosas que podríamos considerar como trama de la película o algunas escenas, ya saben cosas de ese tipo. Quería mandar saludos a Liz, Facundo, el show de Helpie, y a Juni la Papa por haber sido los ganadores del concurso de dibujos. Solo quiero agradecer a todos por la gran espera de un video normal y bueno, ahí ya vamos mejorando en la edición. También quiero agradecer muchísimo a FNAF Muvilix por absolutamente todo, ya que ayudo muchísimo para la información de este video. Saludos al Ransomware por bostear el server de Discord, y saludos al mejor papeador de pibes, de ser. Bueno, eso sería todo de mi parte, espero que haya gustado el video. Muchas gracias por ver y adiós.